¡Suscríbete! ¡Está bien, está bien! ¡Nomás es parejo! ¡Suscríbete! ¡Cálmense! ¡Déjalo! ¡Ya lo vio! ¡Tranquilo! ¡Chingao! ¡Calma, calma, calma! ¡Calma, calma, calma! ¡No hay nada! ¡No hay nada! ¡Encáralo! ¡Dígame! ¡Solo, solo, solo hace la vuelta! ¡Encáralo, Dios mío! ¡Va! ¡Ahí está! ¡No te traigues, cabrón! ¡Va a la duco! ¡No lo toques! ¡No lo toques! ¡No lo toques! ¡No lo toques! ¡Vámonos! ¡Sí, bola! ¡Sí, bola! ¡Que no la manejen, cabrón! ¡Sí, bola! ¡Sí, bola! ¡Esa es! ¡Escurita, escurita, escurita! ¡Escurita, escurita! ¡Escurita! ¡Escurita, por favor! ¡Escurita, escurita! ¡Escurita, escurita! ¡Escurita, escurita, escurita! ¡Venga, cabrón! Agarramos el pinche balón Calma y tocamos Calma 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 ¡Buenas, buenas, échale el buen! ¡Ah, qué buena, cabrón! ¡Dene la vuelta al burro! ¡Dene la vuelta al burro! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Dene, bien, bien! ¡Dene, bien! ¡Bien, ahí está! ¡Eh! ¡Buen, bien, bien, bien! ¡Liñaco, enseré! ¡Buen, biñaco, enseré! ¡Buen, bien, bien! ¡Buen, bien, bien, la vengana! ¡Claro, claro! ¡La pienso, la pienso! ¡Buenas manos! ¡Liñaco, regreso! ¡Buenas manos! ¡Buenas manos! ¡Buenas manos! Estirate, estirate cabrón Es tu gol Estirate, estirate 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 Gracias.